Bueno, se lo llevaron al comandante de la policía de San Pedro de Macorís, aquel que había subido un video a las redes sociales diciendo que cuando la policía detenía a alguien y no le encontraba nada, le ponía lo que sea para apresarlo. Bueno, pues por una disposición del jefe de la Policía Nacional fue sustituido el comandante de la policía en San Pedro de Macorís, José Daniel Torres, es el nuevo comandante que sustituye al licenciado Edward de Jesús Díaz Núñez. Pues ayer yo había pedido que fuera destituido. Ustedes vieron el comentario de ayer y efectivamente hoy la policía lo destituyó y lo mandó a recursos humanos. No hay que mandarlo a recursos humanos. Tenían que entregarle su carta inmediatamente por irrespetuoso y además por poner entredicho la transparencia y la honorabilidad de la Policía Nacional. Ojalá y hay que estar acechando si lo enganchan en otro destacamento, que la policía tiene esa mala costumbre y esa maña de venir a agarrar a uno de ellos que comete unas tropelías, comete un deslí y después lo agarran y lo ponen en otro destacamento para que la gente se le olvide. El pueblo dominicano, vamos a ver dónde lo van a meter a él ahora, porque lo correcto es que ese señor no puede estar en la fila de la Policía Nacional. Qué bueno que nos escucharon y le dieron un pabajo, porque realmente, Michael Miguel, eso no se puede tolerar en una sociedad democrática. Así es que saludamos la decisión de la Policía Nacional de que lo hayan destituido.